en Buenos Aires, Puerto Madero, Río de la Plata, barcos. Vamos a preguntar desde aquí por qué los platos voladores para algunos es simplemente una ficción. Por qué para algunos creer en vidas extraterrestres es simplemente una mentira. De eso se trata, zona infinita. Ahí vamos. De eso se trata. De eso se trata. Aquí estamos con don Jorge Alfonso. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias a vos, Horacio, por invitarme. Jorge, si uno habla de ufología, si uno habla de platos voladores, si uno habla mentira-verdad, ¿por qué usted no solo se enoja, sino que fundamenta en la convicción, en las creencias? ¿Qué opina usted de la vida extraterrestre? Yo empecé... Bueno, la vida extraterrestre, desde un punto de vista filosófico y científico, es posible. Es posible. Es decir, en la inmensidad del cosmos, sabemos el lugar que ocupamos en el universo. Ya no ocupamos un lugar central, como nos hizo creer en algún momento la religión o la teología. El antropocentrismo está en franca decadencia. Evidentemente, nosotros estamos en un lugar, en un pobre lugar, en un suburbio de la galaxia, olvidados en el mundo. Pero no existimos nosotros realmente en el universo. De ahí que es posible que existan otras formas de vida inteligente. Pero hay una diferencia muy grande en que exista vida inteligente y que esa vida esté llegando aquí. Yo empecé investigando objetos voladores no identificados. Y lo único que encontré han sido sujetos vividores bien identificados, que han aprovechado siempre esta temática. ¿Uno piensa en las verdades científicas? ¿Uno piensa en las especulaciones? ¿Uno piensa en la documentación y en los testimonios? ¿Por qué es tan definitivo? ¿Por qué es tan preciso decir esto sí, esto no? Mire, yo creo que no se trata de... No estoy en la postura de niégalo todo tampoco. No soy un escéptico radical, soy un escéptico moderado, un crítico de la ufología. Porque hasta hoy es muy poca la evidencia disponible como para hacer las afirmaciones que muchos hacen dentro del rubro de la ufología. Yo creo que la gente se ha dedicado a rentabilizar un pseudo misterio, a ganar derechos de autor. Y el tema vende, como todo el tema esotérico, ocultista, pseudo paranormal. La gente prefiere siempre historias luminosas, misteriosas, místicas, antes que una evaluación sobria y equilibrada. Entonces nosotros los críticos estamos siempre en desventaja ante la opinión pública. Pero cuando llega el momento de confrontar una persona que habla sobre extraterrestres, que tuvo contactos, y la ciencia pide pruebas, lo único que tenemos son testimonios, historias, algunas fotos borrosas, y cada vez historias más simpáticas y embellecidas, pero nada que sea digno de un interés científico. Usted es ciudadano paraguayo, ¿en Paraguay qué ha pasado en los últimos tiempos vinculados con este tema? Bien, si bien yo he estado investigando casos, ninguno de ellos ha sido caso extraordinario, o sea, encontré explicaciones convencionales para la mayoría, excepto uno que ocurrió el 8 de junio de 1991 en el aeropuerto Silvio Petirossi, donde dos aviones en vuelo pudieron observar un objeto, o una luz extraña, mejor para ser más precisos, y esa luz fue detectada en el radar y luego estuvo sobre cabecera de pista durante unos 5 minutos y los controladores de tránsito aéreo pudieron observar, etcétera, etcétera. Se generó incluso un informe del Ministerio de Defensa Nacional, el primer y único informe, y eso ha salido a luz y se fue publicado en el journal del MUFON, que es la organización más grande del mundo que investiga el fenómeno OVNI, de quien soy representante en Paraguay, y también en otras revistas europeas y brasileñas. Cuando usted habla de fenómeno OVNI, ¿a qué se refiere? Las siglas son claras, objeto volador no identificado. Es decir, los OVNIs, en alguna medida, para nosotros los críticos, significa eso, es decir, algo que hay que investigar y ver cuáles son, digamos, sus connotaciones sociales, sociales, psicológicas, antropológicas, hay una serie de puertas de entrada para abordar la temática OVNI. Pero para el público en general, la sigla OVNI es igual a extraterrestre. Es decir, hay toda una cultura generada por la ciencia ficción, la literatura, las películas de cine, que han incorporado la idea de que los extraterrestres ya nos visitan, están aquí. Sumado a eso, los charlatanes pseudocientíficos, como Jaime Maussan, periodista español, que se pasa vendiendo videos de filmaciones de Planeta Venu y de Globos, los vende como si fuera OVNI, o de Sisto Paz Wells, otro, digamos, plus marquista internacional del disparate, que venden las historias de OVNI como historias reales, pero son cuentos inventados por ellos. Entonces, yo creo que la ufología pasa por un momento de crisis. Cuando la gente entienda que objeto volador no identificado es una sigla aséptica, que no tiene ninguna carga significativa o significante, porque el público en general entiende que OVNI es sinónimo de objeto volador, de nave extraterrestre. Yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué creen que todos estos temas, hoy por hoy, hasta hoy, siguen siendo secretos militares? Bueno, es una pregunta interesante. En alguna medida puede afirmarse de que parte de la información relativa a objetos no identificados podría estar clasificada solo por el gobierno americano y quizás por algún otro gobierno europeo o quizás brasileño. Pero creo que es entendible, Horacio, eso porque en alguna medida, a partir de la Freedom of Information Act, ley de libertad de información, vigente a partir de 1975 más o menos, muchos ufólogos americanos han solicitado, haciendo uso de esa ley, al gobierno americano que libere información relativa a lo que se suponía estaban guardadas en algunos reductos de la Fuerza Aérea Americana o de la AFOSI, Air Force Special Investigation, que es una oficina de investigación especiales de la Fuerza Aérea, etc. Y han liberado información, han liberado algún tipo de documento. Muchos de esos documentos están tachados, o sea, tengo archivos sobre esos documentos americanos liberados, pero eso le hace pensar al público que los americanos esconden información. Pero realmente tenemos que entender el contexto. Quizás esos párrafos tachados, esas hojas enteras que no pueden ser liberadas, se refieran a nombres de agentes secretos, procedimientos, misiones encubiertas que realizan políticamente los Estados Unidos y que no lo pueden revelar. ¿Usted cree que hay un antes y un después de la Guerra Fría donde incluso esas dos potencias demostraban su poder desde el aire o desde otro aire? Sí, efectivamente. Y esas potencias, muchos de los informes de OVNIs tienen que ver... No trato de ser reduccionista y explicar todas las observaciones de OVNIs como prototipos militares, pero muchos, muchos de los informes y muchos avistamientos pueden explicarse como observaciones de prototipos aéreos militares. En el caso de Nevada, en los Estados Unidos, en la década de los 80, a principios de la década de los 80, la gente denunciaba a ver OVNIs, objetos negros que viajaban a gran velocidad. Eran los F-117 que estaban siendo probados en esa zona. Es decir, y todavía siguen generándose algunas denuncias y en ese lugar, en los Estados Unidos, es un gigantesco campo de pruebas militares. Entonces, una porción de las explicaciones acerca de objetos voladores no identificados tiene que ver con prototipos aéreos de las potencias mundiales, especialmente en los Estados Unidos. Yo me quedo pensando en el arranque del reportaje cuando usted admite que puede haber una vida extraterrestre. Sí, por supuesto. ¿Por qué descarta simultáneamente que esa vida extraterrestre nos pueda visitar? No, 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 yo no descarto. Es decir, mi escepticismo surge por razones prácticas, no teóricas. Es decir, cuando uno se pone a averiguar los casos, encuentra siempre explicaciones convencionales. Hay algunos casos que por supuesto se resisten todavía hasta hoy a una explicación, a unos casos quizás clásicos, pero probablemente no tengamos todos los datos que es necesario para hacer la investigación. Yo no descarto la posibilidad de que los extraterrestres puedan visitarnos. Es más, me parece científicamente probable. Lo que sí descarto cuando alguien dice, yo tuve un contacto con extraterrestres, viajé en una nave espacial, ¿y qué pruebas tiene? ¿Qué pruebas ha dado además de su simple testimonio? Es decir, nosotros, la cultura internacional dentro de este tema se ha pervertido tanto que aceptamos como evidencia un testimonio. Un testimonio no es evidencia, para la ciencia al menos. Yo puedo decir entonces con ese mismo criterio que esta tarde, cuando, o esta mañana, me apareció Papá Noel en el hotel antes de venir, y usted me va a creer, ¿no exigirá acaso un poco más de pruebas para eso? Si yo le digo que es un extraterrestre el que me apareció, la gente automáticamente cree, y no entiendo por qué, cuando que lo más probable es que yo esté mintiendo. Entonces, cuando una persona hace una afirmación extraordinaria, requiere una evidencia extraordinaria. Entonces, si no lo hacemos así, estamos operando mal dentro del contexto de la racionalidad. Usted mencionó gente conocida en Latinoamérica, y estas mismas personas han convocado a otros para que dejen de ser ingenuos, para que puedan compartir con ellos una experiencia similar. Y ellos cuentan que aquellas personas que los acompañaron, también vivieron lo mismo. No, en el caso, no sé a quién te referís Horacio, pero en el caso de Jaime Maussan, por ejemplo, en México, que es un periodista intelectualmente muy precario, muy precario, y que se ha dedicado a rentabilizar un pseudo misterio vendiendo filmaciones de Globo y compañía, no hay mucho que decir. Jaime Maussan no reúne las condiciones como para ni siquiera entablar un debate con él. En el caso de Sisto Paz, que dice haber llevado gente al desierto y que se dieron unas luces, eso es muy sospechoso, eso es muy sospechoso. De noche, en ese desierto, además, la hora que dijeron los extraterrestres que iban a venir no se cumplió, sino que fue al día siguiente. Unas pequeñas luces fotografiadas por unos cuantos periodistas, a mí no me convence, y no debería convencerle a nadie que tenga cierto rigor intelectual. Si realmente se contacta con extraterrestres sería una noticia fantástica que me gustaría estar presente o protagonizar. Pero que haga aterrizar las naves de día, como para que puedan ser vistas y tocadas, y no unas simples y baratas luces allá en la colina de los cerros de Chilca. Eso es muy fácil, lo puedo hacer yo también. ¿Lo ha hecho? No, pero de hecho... No, le pregunto si usted lo ha hecho. Hemos hecho algunas simulaciones en cuanto a fotografías que la gente acepta sin ningún tipo de crítica. Yo he presentado en un congreso, por ejemplo, unas fotografías trucadas por mí mismo. Las he presentado como casos de ovnis en Paraguay y la gente las ha aceptado sin ningún tipo de crítica. Entonces, como experimento sociológico es válido. Es decir, la gente no está dispuesta a decir, usted sometió esos negativos a prueba. ¿Quién, algún laboratorio sometió eso a algún tipo de investigación computarizada para analizar si había hilos o alguna cosa así? Nadie pregunta eso, lo aceptan directamente. Desde la curiosidad, desde la ingenuidad, desde el interés, ¿por qué a la mayoría de la gente le importa, usted cree, estos temas? Más allá de los mundos desconocidos o de los personajes inciertos. No, es indudable que el fenómeno ovni ha dejado sus huellas, no precisamente en los campos ni en el patio de algún vecino. Ha dejado sus huellas en la cultura humana. Los ovnis han pasado a formar parte de los motivos artísticos, comunicativos y semánticos del hombre de hoy. La idea de que extraños aeronaves pilotados por seres inteligentes procedentes de las remotas regiones del cosmos es una idea que gana adeptos emocionales en grandes masas, es indudable. Pero la gente está siempre buscando lo luminoso, siempre busca la explicación mítica. Como decía un famoso filósofo americano, Paul Kurtz, se llama la tentación trascendental. Buscarle explicaciones no convencionales para cosas que no entendemos. La gente siempre está buscando una falda donde refugiarse, un pulgar que chupar. Eso es inevitable. ¿Puedes hacer una pausa? Sí, cómo no. Ya veremos. Y aquí estamos con don Juan Alfonso, en creer y descreer. ¿Por qué usted habla de sectas platicistas? Buena pregunta, Horacio. Yo creo que últimamente el fenómeno ha derivado hacia el fenómeno sectario. Es un fenómeno mundial. ¿Qué es una secta? Es un movimiento o grupo caracterizado por la adscripción de personas totalmente dependientes de las ideas de un líder. Y que pueden presentarse bajo las formas de identidad religiosa. ¿Y eso es un territorio fértil para manipular, por ejemplo? Por supuesto, porque utilizan técnicas de persuasión y de control manipulativas, coactivas y no éticas. Para que todos los miembros del grupo funcionen a través de la dinámica del líder. Entonces pierden su estructura de pensamiento individual en favor de una idea colectiva. Eso pasó, por ejemplo, hay casos dramáticos como el de Heaven's Gate en Estados Unidos, en San Francisco, California. Donde 39 personas se autoeliminan detrás de Marshall Applewhite, que era el líder de esa secta. Siguiendo la historia de que una nave seguía un cometa, el cometa Hellbock. Está el caso de David Kores, en Waco, Texas. Que si bien no es una secta platillista, es un grupo que también se autoinmoló. Está el caso de Jim Jones, etc. Hay muchos casos. En Paraguay está la secta del grupo Rama. Acá en Argentina también. De Sicto Passwell, por ejemplo. Si bien no es un grupo peligroso, lo peligroso es que lleva a las personas al reino del misticismo y de lo absurdo. La gente empieza a perder la vista acerca de dónde se encuentra la realidad y la fantasía. ¿Por qué usted lo define como secta a aquel que cuenta una experiencia personal? No. La secta es más bien aquel grupo que está, como dije, aglutinado alrededor de un líder. Que empiezan a cortar los lazos familiares, empiezan a hacer ayunos, prácticas psicológicas extrañas, etc., etc. Que es lo que se conoce popularmente como lavado de cerebro. Lo paradójico de esto es que el que está dentro de una secta nunca se da cuenta de que forma parte de una secta. Para él, su grupo no es una secta. Para mí es un grupo de estudio, es un grupo de reunión. Nosotros nos compartimos ideas comunes. No. En realidad, la gente que está afuera, por sus actitudes, por su forma de comportarse, por su forma extraña, hay casos donde hay manipulación psicológica y afectiva. Es decir, una serie de componentes psicológicos que pueden ser detectados fácilmente por los expertos, en donde encontramos que una persona ha sufrido lo que se conoce como programa de modificación del pensamiento. Es decir, vulgarmente conocido como lavado de cerebro. Entonces, las sectas forman hoy un capítulo aparte, importante, dentro de la ufología. Las sectas son los derivados de estos, los hijos bastardos de la ufología. Sisto Paz, Giorgio Bon Giovanni, con su grupo Nonciamosoli, que significa no estamos solos. Pero yo creo que se llama más bien Nonciamosani, no estamos sanos. En fin, yo creo que todos estos grupos, en alguna medida, muestran la patología social, la patología de unas creencias irracionales, que, digamos, son los que generan una especie de interferencia entre la ufología y la ciencia. ¿Por qué los científicos no se involucran en estos temas? Porque está plagado de gente que lo único que hace es contar historias fraudulentas, hacer libros. ¿Cuál es el grado de credibilidad que usted le da al tema? El tema es interesante porque puede ser abordado desde distintos ángulos. Yo creo que hay un componente psicológico y social digno de ser investigado. Y también puede haber algún tipo de componente físico, concretamente, que es el que genera los casos de avistamientos, en alguna pequeña proporción. ¿Usted tuvo alguna experiencia personal? No, bueno, sí, tuve algunos casos de avistamientos, pero yo pude explicarlos. Es decir, lo que para otra gente... ¿Cómo los explicó usted científicamente? Bueno, simple. Lo que para otra gente era una nave espacial, era, y después se pudo comprobar, por ejemplo, cuando fuimos hacia el lago de Upacaraí, en Asuncio, en Paraguay, fuimos al lago de Upacaraí con un grupo de gente que hacía grupos de contacto, liderados por un argentino, Dante French. Siempre como observador, porque trato de estar presente en los lugares de estos hechos, pude ver cuando uno, para ellos, un objeto que iba flotando sobre el río, era una noche tormentosa, empresajeaba una lluvia muy grande. Todos empezaron a hacer mantralizaciones y vocalizaciones, como le llaman, porque ahí estaba la nave de los hermanos del espacio. Sin embargo, en determinado momento, cuando ese objeto que estaba pasando empezó a perderse, porque como era una noche tormentosa, mucha neblina, empezó a llegar una música. Una cachaca, como la conocemos nosotros en Paraguay. Ese era un barquito que circula permanentemente haciendo viajes en el lago. Un barquito con luces, que está pasando sobre el lago, pero para ellos era una nave espacial. Entonces, ¿cómo convencer a un creyente acerca de ese tipo de experiencias? Porque uno le derrumba la estantería y a nadie le gusta que le pinchemos los globos. ¿Y contactos con OVNIS? No, por supuesto que no. No. No, por supuesto que no. Y la gente que afirma tener contacto me gustaría ver su prueba. Me encantaría, te repito, protagonizar una historia semejante. Ojalá pudiésemos tener un contacto con seres de otros mundos. Sería un cambio evolutivo fantástico, un salto cuántico para la cultura de la humanidad. Pero no hay evidencia persuasiva de que inteligencias extraterrestres nos estén visitando ahora. Nos encantaría encontrar esa prueba. Hay la búsqueda de inteligencia extraterrestre hecha en forma científica a través del proyecto CEPI en los Estados Unidos, liderados por algunos científicos. Es una búsqueda más, digamos, racional. Y ellos están buscando, por otros medios, eso mismo que la gente común busca a través de grupos de contacto. ¿Qué opina de los proyectos aéreo-espaciales vinculados con precisamente experiencias como transbordadores, estaciones espaciales? ¿Usted cree que es simplemente un juego de comunicación? No, no, no. Yo creo que la raza humana está buscando salir de su propio hábitat y va a llegar el momento en que vamos a colonizar otros mundos. La supervivencia de nuestra especie está en manos de la ciencia. Y la ciencia está dando esos saltos maravillosos. Yo creo que ahí debería centrarse nuestro interés. ¿Creen los grises? No. No. ¿No cree que están entre nosotros? No, por supuesto. Necesitaría pruebas. Cualquier mente mediana, mente racional, exige pruebas. ¿Cuál es o dónde se fundamenta su curiosidad? Yo creo que, bueno, arranca un poco... Más allá de todo su acerticismo. A mí me interesa saber por qué la gente cree en determinadas cosas, cuál es su manifestación de creencia. Me interesa del lado de la psicología de la percepción. ¿Qué es la gente que ve algo convencional cuando lo relata, lo relata de forma embellecida? Yo les puedo decir, las grandes religiones troncales, la judeo-cristiana, siguen manejando el tema del misterio. Creen firmemente en el misterio. Por supuesto, porque las religiones son como las luciérnagas, necesitan de oscuridad para brillar. Las religiones han sabido rentabilizar también el temor ante lo inefable de la muerte, la esperanza. Han sabido manipular la debilidad psicológica humana, obviamente. Y todas las religiones nacieron bajo un principio que se llama el principio animista. La idea de que todas las cosas tienen un alma, de que tienen una parte inmaterial, que las gobierna. Gobierna designios así un poco esotéricos y místicos. Pero eso arranca, como dijo un gran antropólogo inglés, le ha pedido Taylor, en una obra cumbre, Primitive Culture, la cultura primitiva, donde el principio animista surge en el nombre primitivo para tratar de dar explicaciones que para él, en alguna medida, lo convencían acerca de la realidad de experiencias que no podía explicar, como por ejemplo, rayos y truenos, tormentas. Él lo manifestaba como el enojo de algún dios. Hoy sabemos que no es así. Es decir, paulatinamente la ciencia ha ido descartando esas ideas primitivas, pero por supuesto tenemos atavismos regresivos que el ser humano no ha podido sacar de su profundo inconsciente. ¿Usted cree que en este debate entre la ciencia y la religión gana la ciencia? ¿Va a ganar la ciencia? Absolutamente. Ya lo ha hecho con el caso Galileo, por ejemplo, que ha sido un blooper, el blooper del milenio para la iglesia, al condenarlo a Galileo al ostracismo, cuando Galileo tenía razón. No es el sol el que da vuelta alrededor de la tierra, es la tierra la que da vuelta alrededor del sol. Aunque lo digan mil Biblias y aunque lo digan mil papas, la ciencia va a ganar siempre, indudablemente. ¿Y el hombre a qué le tendrá miedo? Más allá de la verdad. Le tenemos miedo a lo desconocido. Somos seres débiles, indudablemente. Pero yo creo que la única forma de avanzar en el conocimiento es a través de la racionalidad, a través de una postura sólida en cuanto a conocimientos científicos. Creo que es la única manera de avanzar. El resto es perderse en una evasión, en un laberinto de paranoia que no tiene solución. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Después de tantos miles de años, el hombre se sigue haciendo las mismas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy a ir? Claro, la ciencia en ese sentido nos ha dado pistas acerca de cuál es nuestro origen en el universo. Hoy sabemos que es un cuento tonto creer que hemos sido hechos de barro y de que la mujer ha sido hecha de una costilla del ser humano. Probablemente nuestros orígenes no estén en este mundo y sean producto de evoluciones pasadas en otras estrellas. El calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestra sangre, el carbono de nuestro cerebro han sido fabricados en estrellas gigantes situadas a miles y miles de kilómetros de distancia y a millones de años en el tiempo. Somos y estamos hechos, como decía Carl Sagan, de materia estelar. Yo me quedo pensando en su discurso, en sus convicciones. Durante toda la charla, creer, no creer, y vamos como cerrando, escuchándolo en esta composición material desde otro lado, ¿no? Así es. Usted está convencido de eso, ¿no? Así es. Si uno tiene todo el temor... ¿Por qué digo temor? No sé por qué estoy diciendo temor. ¿Cuáles serán nuestros hermanos mayores? Quizás la ciencia podrá respondernos a nosotros en algún futuro de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estoy seguro de que los grandes cambios en el conocimiento humano no vendrán del lado de la ufología ni de la astrología, por ejemplo, los otros disparates. Vendrán de la astronomía, de la biología, de la genética. Ahí está el futuro del ser humano. Esos son los grandes cambios que van a revolucionar el mundo. Todos estos conocimientos pseudocientíficos y esotéricos quedarán relegados como la peor escoria del intelecto humano. Qué historia, ¿no? Los planos y los contraplanos de los seres humanos. Volviendo a América del Sur y a algunos personajes que usted acaba de mencionar, si alguien los sigue, más allá de su ignorancia. ¿A quién? A cualquiera que diga, yo creo. ¿También será un ignorante o un hombre que quiere creer? La creencia es una... Creer es una, como dice la Iglesia Católica, una de las tres virtudes teologales. Consiste en aceptar las cosas sin pruebas, sin argumentos racionales. Detrás de la creencia, detrás de las religiones se han producido los mayores horrores de la historia de la humanidad. Ahí tenemos la Inquisición, por ejemplo, que la Iglesia ha matado más de 12 millones de personas a lo largo de los siglos. Y hoy se erige como grande tentadora de la verdad y de la razón. Ha matado más gente que Hitler. Así que todo eso detrás de creer. Por eso es que creer es para las religiones. La ciencia trata de entender. Por eso es que la ciencia está tan adelante y la religión está tan detrás. Hoy vemos solamente jóvenes descreídos que se meten en grupos y en sectas de otro tipo porque entienden, aún así, siendo neófitos en términos científicos, para ellos ya es inadmisible lo que sostienen las religiones actuales con sus dogmas, con olor a cementerio. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a vos, Horacio. Ya venimos. Y el debate. Ciencia, religión, ufología, verdad, mentira. Nos encontramos en cualquier momento en Zona Infinita. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!